ORT informa El diputado Baltasar Hinojoso Ochoa, presidente de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, señaló que la carretera federal Tampico-Ciudad Victoria no se concesionará ni se convertirá en camino de cuota. Apuntó que en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación de 2018, está previsto como proyecto nuevo en un programa de conservación plurianual para dichos tramos, que será implementado mediante el esquema de asociación público-privada. Se agotó el presupuesto para contingencias laborales 2017. Las demandas pendientes de acuerdo y cuyos procedimientos datan de 2006, 2017, 2011 y años anteriores, tendrán que esperar al siguiente presupuesto para de esa forma indemnizar a quienes en este caso les asista la razón de acuerdo a la ley. Y es que si bien el gobierno del estado ha erogado en este año poco más de 37 millones de pesos en el pago de unas 300 demandas laborales por prima de antigüedad, por sentencias de despido o irregularidades en su proceso laboral, el recurso para el 2017 prácticamente se agotó. El diputado local, Joaquín Hernández Correa, exigió que se aclare el caso de los terrenos de la Torre Bicentenario y se proceda, si es el caso, en contra de quienes se aprovecharon de la situación. El diputado consideró que el asunto de los terrenos donde se vendieron algunas hectáreas para la construcción de la Torre Bicentenario debe ser investigado a fondo, más cuando se trata de asuntos donde se cobraron rentas millonarias. Instalan el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral. En ese marco, el presidente Eduardo Manuel Trujillo dijo que la sociedad que votará el 1 de julio de 2018 es una población insatisfecha con el desempeño de sus gobernantes, hastea de escándalos de corrupción e impunidad. ORT te informó.